La idea siempre ha sido de realmente comunicar esta obra al público, por eso es una obra que realmente la gente piensa que conoce, porque ha oído las áreas mil veces, por todos los cantantes de la historia, hay el tópico de que es el típico libreto de ópera que no tiene mucho sentido, etc. Entonces para mí era realmente decirle a la gente, no, no, esto no es lo que pensáis, esto es una historia realmente interesante, que aunque parezca que no ocurre mucho en escena, porque la gente lo cuenta, eso es la acción, es la historia de gente que no puede vivir su presente, porque el pasado les está quemando y enredando constantemente. Esto es fantástico, evidentemente, que todo el mundo en su propio pueblo, en su ciudad, afuera, adentro, de mil maneras, puedan ver lo que está ocurriendo en la ciudad, porque finalmente para nosotros, los que hacemos teatro y ópera, es muy frustrante y muy bonito a la vez que sea un arte efímero, es algo que se ve por un poco de gente, un grupo reducido, unas cuantas noches y luego se muere, esto que hacemos. Entonces para mí es una maravilla que más gente pueda verlo y fácilmente. Bueno, pues la verdad es que nos parece una fantástica idea de teatro real, de acercar una oportunidad como esta, con un evento cultural, musical de primer nivel, a los pequeños y medianos municipios que no tenemos la oportunidad de disfrutar de este tipo de espectáculos, bueno, pues normalmente en nuestros espacios culturales, ¿no? Así que la verdad es que es una oportunidad importantísima para los ciudadanos de nuestros municipios. El Real Duque es un municipio que tiene una gran agenda cultural a lo largo del año, pero que por las dimensiones de nuestra oferta y por las cuestiones económicas, pues no podemos disfrutar de un evento de este tipo, ¿no? Así que, bueno, pues es una oportunidad que por tercer año consecutivo vamos a disfrutar de nuestro municipio y que los ciudadanos están encantados. Pues supone en plena temporada estival, en un momento en el que Santa Pola ya está lleno de tantísimas personas que vienen a visitarnos desde toda España y también del extranjero, generar una noche maravillosa, una noche absolutamente romántica, llena de música, llena de arte en un entorno privilegiado como es el Castillo Fortaleza de Santa Pola. Es un bien de interés cultural del siglo XVI. Por tanto, en un ambiente absolutamente histórico, idóneo, pues vamos a disfrutar a la fresca de una noche de ópera absolutamente gratuita. No se puede soñar con algo mejor. En los pueblos pequeñitos la gente no sabe si le gusta la ópera o no, hasta que la oye. Entonces nosotros, la primera vez que llevamos a cabo la iniciativa en la Bajos, pues fueron a lo mejor, no sé, diez personas y al final terminamos oyéndola tres. Pero el segundo año, que fue el año pasado, pues bueno, ya terminamos como siete personas. Y yo espero que este año haya más porque yo pensaba que no les iba a gustar y sin embargo la gente te dice, no, no, que yo voy a ir. Yo me enteré en el 2016 y no lo pude retransmitir porque me enteré de repente. Y en el 2017, pues me pareció una buena idea. Entonces yo pensaba, bueno, yo lo voy a retransmitir. Voy a poner la música así al anochecer, en una plaza muy grande, con una iglesia toda iluminada. Y bueno, por lo menos la gente lo va a oír. Y yo creo que eso les va a traer ya el momento, el sitio, ¿sabes? Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy bonita.